Noticias importantes. La primera, recibimos 10 nuevos ventiladores, 10 nuevas unidades de cuidados intensivos que ya están en funcionamiento en Barranca Bermeja, con lo que ya estamos triplicando las cifras que teníamos antes del COVID. Segundo, tenemos la inauguración de un nuevo centro de salud, 2.000 metros cuadrados al servicio de las familias de Barranca Bermeja, más de 85.000 beneficiarios del régimen subsidiado. Segundo, tenemos ese centro de salud en el Danubio, comuna número 6, con unas instalaciones que ustedes las van a conocer, excelentes y hechas para la calidad de vida de los barranqueños. Tercero, tenemos nuestro pelotón COVID también con el Ejército Nacional, ayudándonos a mantener el control y la tranquilidad de todas las familias barranqueñas. Cuarto, le hemos mostrado nuevas estrategias al ministro de Salud para que nos apoye, entre esos nuevos puestos de salud, nuevos centros de salud que queremos construir, como el de la comuna número 3, como la modernización del de la comuna 4, pero además de eso, de poder elevar el nivel de Barranca Bermeja en la atención de los servicios de nuestros centros de salud, lo cual va a ser un proceso también de estos meses. Pero con todo esto, lo que le estamos diciendo a Barranca Bermeja es que años y años de atraso, nosotros los estamos recortando y cumpliendo con nuevas metas que nos hemos puesto desde el plan de desarrollo, de centros de salud modernos, de unidades de cuidados intensivos donde teníamos paseos de la muerte a tantas partes del país y que hoy van a quedar instaladas en Barranca Bermeja y ya están en funcionamiento, hoy con la pandemia, pero mañana también para el servicio de todos los barranqueños en múltiples situaciones. Estamos consolidando y entregándole un sistema de salud fuerte, consolidado y como se le ha dicho al ministro, 100 años de aporte de Barranca Bermeja al país, tienen que devolvérsele en un sistema de salud de calidad, en un hospital de calidad y en un sistema local que estamos trabajando día a día.